En alto, bandera roja, aquí está la salida rápidamente, afuera está Viking Star, adentro está corriendo Torniquete, Assassin, después Active Way, último Torero, la punta la tiene Viking Star, dos cuerpos claros de Torniquete, en el tercero avanza Active Way con Assassin, último queda Torero, quebrando a la primera curva, 1500 metros, Viking Star, dos largos, segundo está Torniquete, en el tercer puesto está avanzando Assassin, afuera Active Way, último Torero, adelante, siempre se mantiene Viking Star, cuerpo y medio, Torniquete en el segundo, Assassin, avanza tercero parejo con Active Way, último está Torero, recta enfrente a 1150, en la delantera está corriendo Viking Star, afuera Torniquete lo va a presionar, en el tercero está corriendo Assassin con Active Way, último Torero, entrando arriba a los 850, Viking Star, un largo de Torniquete que está segundo, en el tercer puesto está avanzando, allí por el medio Assassin, después Active Way, Viking Star, medio cuerpo de Torniquete, Assassin, avanza tercero, cuarto Active Way, Torniquete, afuera ligera ventaja, Viking Star le responde y se acerca Assassin en el tercero, entran a los 500 metros, afuera está Torniquete, adentro Viking Star, en el tercer puesto Assassin en la recta, afuera Torniquete, Viking Star y Assassin, se viene presentando en el riego, Torniquete en el comando, Assassin está avanzando al segundo, 200 metros, Torniquete, clara ventaja, segundo está avanzando, Assassin, Torniquete viene firme a la victoria, gana Torniquete, el segundo Assassin, después Viking Star, afuera llega Torero y en el último Artist Way.